Y pensaban que eran puros corridos Y si tiembla el piso Es el indeciso mi chumba Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas la que quiero es a ti Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Mami, mami, yo te vengo a decir De todas las nenas la que quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente Yo sé bien que no me sacas de tu mente Saca a casa las ventinas de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo sé bien como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón, la teguelate Te traigo mi ritmo, te traigo mi son Mami, mami, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Dime qué sientes con esta canción Y siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quemo Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby Ya no esperes tanto Y porque el grupo indeciso está de parranda Como dice De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azuquita 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 Este llanto Ya no aguanto Ni un momento A tu mamá Nos molesta Todo el tiempo No nos deja Ni quemar Que soy gordo Que soy flojo Que también Soy un don Juan Que se le hace Que a la doña Ya no le dan Para el pan Y dice así El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azuquita 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 Otra noche sin dormir Por pensar en ti Mi reloj criminal El tiempo mal Pasa ello aquí Ya son las tres de la mañana Y no me duermo Todo parece sufocarme en este invierno Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo Me quitan el sueño No puedo creerlo Mi cuerpo pide más de ti De tus secretos Es por mi instinto animal Que va sin freno Pero las horas que se van Y solo siento Que voy a estallar Si es que yo no te tengo Si es que yo no te tengo de tu cuerpo Mis ansias Mis terceros Ya piérdeme el respeto Ven a mí Me metes Mi cuerpo Contrólame por dentro Con toda la locura que hay en mí Tú que no vienes aquí Dame lo que quiero de ti Ven que no me dejas dormir Dame lo que quiero de ti Te manda al insomnio Dame lo que quiero de ti 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 Gracias.